¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Yo tiro rimas, en realidad no sé de lo que hablas Bácalo, me dedo, lo coleo, no importa Porque mi rima te soporta, te comporta Lo peor que tú, te viste a tu mamá Ay, me trabo, rimas enseguida a los escravos No podés hacerlo conmigo, mi amigo, te entablo Las rimas enseguida te digo que yo te estallo Soy el entablador, vos acaso tu caballo Entonces, me parece, rimas no me aburro Sos un caballo, hoy te va a coger un burro Y capaz, que en realidad está la secuela Te coge un burro, después a tu abuela Anda, buscarla al pami Porque me parece que hago una orgía Con ella y con tu mami Después me parece que te causo un tsunami De un hechazo que te doy en la cara y te va a saltar Concha de tu madre, no puedo ni rimar La cosa que tengo es enseguida Dale, guanza, su Solamente tu rima en esta beat no encaja Cada vez me quiero rimas enseguida a la baraja Vos querés decir que yo estaba mucho en la primera Solamente te di un poquito de ventaja Para que pueda rimar un poco más Esa sonrisa enseguida Mi hermano te la voy a borrar Porque las rimas enseguida se despeja ¿Sí? El pilar de la ceja ¿Qué sé yo? Rimas enseguida se brochó Solamente te digo que Esto es una babada Porque si vas a ganar Vos por la última respuesta Me parece que va a ser alta gargada No sé Solamente rima que propaga Como el J le dijo al de toque Me cago en tu cara Pero era repetida y lo admito Este es solamente un chiquitito Que anda buscando pitos No sé Solamente rima que te entable Porque en realidad hoy te vas a ir A mover a Barbie Capaz que ahora te hable Esta es de la nueva escuela Nueva escuela de Cuarto Se ha ido de esta rima Y me parece acapella Que me afeite la ceja Yo le fento la concha a la Micaela Porque no haces nada en casa Este o la otra conmigo No tiene un carajo Ey, vos decís que yo busco pitos Te pierdo en primera ronda Yo no busco eso Pero la mica buscá poronga Porque yo busco así en chajo Porque este es un night crack Que me entiende un carajo Mira soy un pibe Que rapea da sus meses Rapea hace años Y este puto nunca crece Mientras yo lo hago Así la clavo de primera Me parece que tus rimas Acá no son sinceras Porque viene le viste Alto que viene le encaja Ey, me parece que te guardo en la caja Como los océpticos Ay, los océpticos viejos Que lo guardo Y me parece voy con ventaja Ventaja adelante Lo hago el reviento parlante Vengo en el under Siempre lo hago humillante ¡Aplausos! Cuidado en 3, 2, 1 Prépleo